¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Bueno. ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Luis! 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 ¿Cómo la están pasando? ¡Luis! ¿Están felices? ¡Luis! 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 Hoy vamos todos a 허za para alegrar el corazón Amigo todos a cantar Rimo de estlavanta!, Felicidades, Felicidades Y bien la pase Y vamos a bailar Dime ver a cañerita Y mueve esta mano Quédate una vueltecita Olvídate de estrés Ven a la cinturita Y sigue tan sin parar Que no te acorde en la vida Amor y felicidad A soltar Y vamos todos a gozar Que no te acorde en el corazón Quédate una vueltecita Y vamos todos a gozar Felicidades Felicidades Y bien la pase Y vamos a bailar Dime ver a cañerita Y mueve esta mano Quédate una vueltecita Olvídate de estrés Ven a la cinturita Y sigue tan sin parar Que no te acorde en la vida Amor y felicidad ¡Vale anda! ¿Cómo le están pasando? Oiga El último de chente Me lo tomo Ya me lo tomo El mariachi Lo quiere tomar ¡Vale! Que se la tomo Y se la tomo ¿Cómo se lo tomo? El papa también El papa también me lo tomo Yo también me lo tomo ¿Vale con él? Oiga Hagamos un favor Lo van hablando Claro No se me toma Ni un trago más Bueno Gracias pues A ver Otra canción bonita De parte del hijo ¿Dónde está el hijo? Escandió ¿no? De Reynela Ya está Reynela Canta la madre para ella Eso no es Eso ¡Vale! 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 Canto a la mujer Que quiero tanto La que me dio su amor Sin condición A mi madre querida Hoy le canto La canción que he guardado Dentro del corazón Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Y luz de diad de la madre Las estrellas del cielo Brillarán en tono El canto de las aves Y el borrullo del viento Se unirá de mi voz Para decirte Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El canto de las aves Y el borrullo del viento Se unirá de mi voz Para decirte Que tu amor es tan grande Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Seguimos Seguimos Oiga, la verdad Yo no conocía por acá Pero me encanta Todos ustedes Porque tienen gente Vea, una gente maravillosa Aléjale Una gente Dinámica La gente de La Pampa Oiga Uno va a oiga A ver muchachos Otra canción para ella Clavinitos con amor No siento Suena así Para ti Para ti Mami Cabellitos con amor Perfumados De alegría De alegría De tu corazón Lo pongo Olinda Madrecita Mía Y cerramos De un sol Que abrís En la genia Corazón Como el cristal Lo dichosa Madre mía ¡Viva! 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 Vamos conmigo Con Schnee Oye ¡Viva! 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 No brindas las mujeres, en el año que yo salí ¡Ya! ¡Uy! ¿Cómo empezamos? Oiga, ¿dónde está su esposo? ¡Allá, venad! ¡Oh, con nada, mujer! ¿Dónde está? ¡Oh, con nada, mujer! ¡Ay, es peligrosa! Oiga, oiga Vamos a hacer el show de stripper ¡Véanlo! 16 años Calza 45 Cuando llegue a 20, calza como insecta, ¿eh, man? ¡Sana! ¡Venos para aquí, mira! A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindos con la que te digo ¡Ay, chabela! Vas a ver que si me quieres a mirar, que si me aprecias, te repito ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! Cuando paso caminando debajo de tu venta, te he hecho un silbido ¡Ay, chabela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El maricón lo ha pillado. ¡Puja, mi hija! ¡Puja, mi hija! ¡Ya, mi hija! ¡No te! ¡Puja, mi hija! ¡Puja, mi hija! El maricón lo ha pillado. ¡Puja, mi hija! ¡Puja, mi hija! Muchachos, regalos de la sombra de Navajo. Contra yapa, re contra yapa. Oiga. ¡Bueno dice! Todos tienen una madre y dos como la mía que me como lucecita haciéndome compañía abriendo entre mi rengo y se brinca en tu inseguridad que mis ojos de campo se apagan como el vulgar en tu estrella. ¡Puja, mi hija! 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 Así que, si algún día me besita, te vas para ser rica con el chorón, llévame contigo. Pero su sombra me alcanza, por la bendición divina, yo soy el de la huella de mi vida, de mi vida. Que vive la voz afuera, que vive la voz afuera, como esta medina socia. Que yo me partira, que yo me va a fina, feliz día de la madre, bendiciones. Somos el mariache de Quiero Show de Palma. Ay, le voy a decir la verdad. Ay, tiene una peluqueta.